Bueno, novatos, ¿qué hay? ¿De dónde son todos? ¿De dónde nacimos o...? Tus escuelas. No, ¿de dónde son? Stanford. NYU. Harvard. ¿En qué especialidad? Ortopedia, más que nada. Neuro. Especialidad en oncología neonatal y pediátrica. Impresionante y poco probable. Oh, sé que es mucho trabajo, pero soy buena con las multitareas. Hice el pregrado y doctorado combinados. ¿Qué hace tu mamá? ¿Mi mamá? Nuevadas, responde. Enseña francés en una secundaria. Mama de casa. Cirujana. Ouch. ¿Papá? También cirujano. Doble ouch. ¿Y el tuyo? Rabino jacídico. Dejaste el nido. En realidad, todo el bosque. Y el tuyo, obviamente, trabaja en Wall Street, pero no negocia. Supongo que abogado. ¿Cómo lo supo? Leyó tu currículum, revisó tus redes sociales y seguro también tu historial bancario. Eres menor de 50, pero usas camisas almidonadas. ¿Y qué los trajo a la medicina? Me reconstruyeron el ligamento cruzado en la secundaria. Rotadores en la universidad. Amo la idea de curar a la gente. Ayudarlos a hacer lo mejor que puedan. Los cirujanos son los que tienen complejo de Dios, ¿cierto? Yo tengo eso. Pasé mi vida hablando yiddish, estudiando el Talmud, y no afeitando los lados de mi cabeza porque sé que hay alguien allá arriba que le interesa. Pero me di cuenta de que no hay nadie arriba. A nadie le interesa. Ningún poder benevolente superior va a salvarnos. Así que... Salvémonos nosotros. ¿Superarás eso? En definitiva, no. Inténtelo. Obviamente eres lista. Tienes dos títulos de Harvard. Mis padres se graduaron en Harvard. Seguro me ayudó a entrar. No te van a contratar por menospreciarte. La Dai-Curban Fleja está limpia. ¿Y la coronaria derecha? Parece estrecha en el origen. Es angosta, pero me parece una variante. Sí, pero es difusa, como si hubiese infiltración del tumor. Señor, ¿qué creen ustedes? ¿Nosotros? Sí, vengan a mirar. Creo que... Es angiogénesis de la... Alto. Interrumpir a una colega mujer es casi tan molesto como el mansplaining. No es una competencia de remo. No siempre tienes que hablar primero. A mí... tampoco... me gusta la interrupción. Pero... me gusta el entusiasmo. ¿Qué ibas a decir? Primero, no soy sexista. Claro que no. Se cambia de circulación dominante derecha a izquierda para enviar sangre al tumor. Angiogénesis. Lo dudo. La cirugía demostró que se extiende también al lado derecho. ¿Qué ibas a decir? La arteria pulmonar está detrás de ese vaso. Causa dispersión radiológica en esta área. Esta niebla es ilusoria. Arterias limpias. Tienes razón. La doctora Lim reconectará la aorta y las conexiones venosas superiores, mientras yo conecto a las inferiores. En mis subpasantillas ayudé en muchos trasplantes de corazón. Incluso suturé la aurícula en uno. Yo pude entrar a un trasplante de hígado. El paciente murió. ¿Qué aprendiste? Que las fugas en vía biliar son indetectables. Bien, yo comentaría eso en lugar de la muerte del paciente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!